Saludos mi gente, soy Miguel Sánchez del Jibaromoderno, ya muchos de ustedes me conocen y si tú no me conoces, suscríbete a mi canal para que puedas conocerme. En el video de hoy voy a estar haciendo una receta sumamente fácil, sumamente rica que de qué estamos hablando jibaritas y jibaritos, estamos hablando nada más y nada menos que de la mayonesa casera, la mayonesa homemade, van a aprender cómo se hace la mayonesa casera así que si quieres saber cómo hacer la mayonesa, tienes que ver este video, así que vamos allá. Los ingredientes que vamos a estar utilizando son los siguientes, dos huevos enteros, el jugo de un limón aceite vegetal, una taza, puedes también utilizar aceite de oliva y bien importante una pizca de sal lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar mezclando los ingredientes en la licuadora primero vamos a mezclar los huevos con el aceite, los vamos a ir batiendo poco a poco lo primero que vamos a echar en la licuadora son los dos huevos enteros vamos a estar echando la sal, que en este caso es media cucharadita de sal y del aceite de vegetal vamos a estar echando solamente la mitad la otra mitad vamos a estar utilizándola ahorita porque esto lo que va a crear es vamos a estar creando la consistencia, ahorita vamos a estar echando la otra mitad del aceite, así que vamos a prender por aquí y comenzamos a batirlo una vez que ya tengamos esto así como una espumita cremosita vamos a continuar echándole los otros ingredientes que son la otra mitad del aceite y el limón pero se lo vamos a ir echando poquito a poquito para que cree la consistencia no se lo podemos echar de cantazo porque el limón puede cortar el huevo y la aceite y se hace como con muchos grumitos así que vamos a ir echándoselo poquito a poquito hasta que se cree la mayonesa vamos a ver si no sale vamos a ver si no sale vamos a ver cómo quedó esto vemos que quedó bastante cremosita miren esto mi gente miren esto miren la mayonesa mi gente miren esto miren qué cosa más rica miren esto miren la mayonesa casera miren la mayonesa homemade yo se lo voy a echar a una galletita para probar cómo quedó miren esto mi gente miren esta mayonesa qué cosa más rica esto se ve de show de show miren esto mi gente miren esta mayonesa qué cosa más rica si quieres que esté un poquito más espesa la metes en la nevera y la consistencia se pone un poquito más durita yo me la voy a comer mira con galletitas vamos a probarla a ver si sabe buena o sabe mala bueno mi gente miren aquí está la mayonesa miren esto miren esto miren 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 me siento orgulloso de mí mismo vamos a probarla en una galletita a ver cómo sabe a ver si sabe buena o sabe mala esta mayonesa homemade mayonesa casera vamos a ver partimos por aquí vamos a probarla wow rico 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 que cosa más rica ya no tengo que comprar mayonesa miren esto mi gente esto sabe literalmente a gloria mi gente si les gustó el vídeo compartan con todas sus amistades suscríbanse a mi canal aquí abajito aquí ven la campanita para que youtube le envíe notificaciones cada vez que yo suba un vídeo será hasta el próximo vídeo mientras tanto yo sigo que mira comiéndome la mayonesa con galletas nos vemos